Estamos estudiando y ya trabajando bastante con la parte hidráulica, con los ingenieros, para hacer un nuevo reservorio en lo que comprende entre la calle Blanco Encalada y la calle Guatemala. Vamos a armar un nuevo reservorio también para tomar todo el agua que viene desde la calle Blanco Encalada, parte de la empresa FATE y parte del drenaje de las vías, en un reservorio aproximadamente de 10 metros por 400 metros, e ir mandándola de a poquitito al Sanjón FATE para que no se obstruya el Sanjón desde la calle Guatemala hacia 202. Así que la idea es ir reservando agua para que toda junta no caiga en el Sanjón y los caños que vienen de los barrios puedan desagotar bien. Bueno, la realidad es que estamos trabajando mucho desde hace rato, con todo lo que es la limpieza, la profundización del Sanjón FATE, la limpieza de la estación de bombeo número 8 y los reservorios Carlos Casares, el reservorio de Villa Jardín y este que vamos a hacer. Todo eso ayuda a que el agua fluya más rápido, pero todo tiene que ver también con la estación de bombeo que funcione bien. Esta semana la estación de bombeo tampoco funcionó, funcionó una sola bomba por decir del gobernador y de la gente hidráulica de la provincia. Creemos que esta semana van a funcionar dos por lo menos y están en ese proceso de arreglo. Por eso te digo, nosotros podemos hacer un montón de cosas, pero si la provincia no arregla la estación de bombeo no termina de hacerse bien el trabajo.